Claro, imagínate yo con unos días así tan grandes, como que la lacha. Buenos días. Buenos días, vamos a la hora de ir para alabar al Señor, entonces los invito, vamos de pie. Si hay alguien en la parte de atrás, acerquémonos, vamos a la hora de ir para alabar al Señor antes de estudiar la palabra. Entonces, tenemos un tiempo para orar y darle gracias al Señor por este día y gracias porque podemos cantarle, podemos alabarlo. Señor, gracias Padre, te damos por este día, gracias Señor por darnos la vida el día de hoy, gracias por estar con nosotros siempre, gracias por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, gracias porque estamos aquí no por coincidencia, sino porque quieres hablar de nuestra vida el día de hoy, quieres hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque es una muestra de tu amor, Señor, que tú quieras hablarnos, limpiarnos a través de tu palabra. Y gracias porque estamos aquí por la hora que tú hiciste, porque nos rescataste cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, Señor. Gracias Señor por ese amor tan maravilloso y ayúdanos a alabarte y a cantarte, teniendo en cuenta ese amor, que no hay nadie que nos ame como tú, no hay amor más grande que ese, Padre. Gracias Señor por tanto amor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Es el número de ganas Si teniéramos la amor Tu poder, tu fuerza, Dios No podríamos pagarte, adorarle Toda gente, toda gente Toda gente, mira también Dios Toda gente, toda gente Toda gente respira, cante a Dios En tus cielos, buscamos a crecer Todo el día es la fe Y 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 el universo Todo el tiempo será que Dios Si teniéramos la amor Tu poder, tu fuerza, Dios No podríamos pagarte, adorarle Toda gente, toda gente Toda gente respira, cante a Dios Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios Toda gente, toda gente Toda gente respira, cante a Dios Toda gente, toda gente Toda gente respira, cante a Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Día a día nuestra fuerza está en ti En presencia no hay que volver para seguir Para seguir Hosanna, Hosanna Eres el Dios que está acá Hijo de alma y bazar Hosanna, Hosanna Tu voluntario Cristo Quédate con vosotros Quédate con vosotros Tincis del Dios que está acá ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué en ti ha confiado, ha esperado? ¿Por qué descansa solo en ti? ¿Por qué en ti ha confiado, ha esperado? ¿Por qué descansa solo en ti? Yo estaré feliz, confiado en ti, viviendo en ti, porque en ti está la fortaleza eterna, 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 porque en ti ha confiado, ha esperado, porque descansa solo en ti, porque en ti ha confiado, ha esperado, porque en ti ha confiado, ha esperado, 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 ha esperado Porque en ti está la fortaleza eterna, porque en mi fuerza eres tú, porque en ti está la fortaleza eterna, porque en mi fuerza eres tú. Porque en mi fuerza eres tú, porque en mi fuerza eres tú. Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro sentido de vida, Señor. Señor, tú eres la razón por la cual vivimos, Señor, y nuestra vida depende de ti y es para ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, depender de ti, Señor, y vivir para ti una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos para nuestro propio deseo, sino buscando agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos para ti, Señor, y vivir para ti, Señor, y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos para ti, Señor, y vivir para ti, Señor, y vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos para ti, Señor, y vivir 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 para ti. Ayúdanos, Señor, a que no vivamos para ti, Señor, y vivir 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 para ti. Señor un hogar para ti de todos los que soy habrá una puerta para ti y que sea un lugar donde te agrade siempre estaré hogar en mi corazón que sea solo lo que soy y lo que sé examíname y haz que quisiera solo dar cara a ti un hogar para ti Señor un hogar para ti todo lo que soy habrá una puerta para ti que sea un lugar donde te agrade siempre estaré este hogar en mi corazón que seas todo lo que soy enloquece enloquece examíname y haz que mi ser sea un hogar para ti y haz que mi ser sea un hogar para ti y haz que mi ser y haz que mi ser sea un hogar para ti un hogar para ti un hogar para ti que puedas tu reinar en nuestra vida si es tu realmente nuestro Señor nuestro Maestro nuestro todo Señor gracias Señor por permitirnos cantarte por poder elevar nuestra voz con la música Señor decirte lo maravilloso que eres gracias Señor en nombre de Jesús a ver buenos días a todos que el Señor los bendiga bueno Dios te damos gracias Señor gracias en esta mañana que nos regalas Padre Amado gracias por regalarnos este tiempo Dios para cantarte Señor para reunirnos como familia en la fe Padre Amado y Padre para buscar de ti Señor cada uno de nosotros Señor tiene un deseo una necesidad Padre Santo y reconocemos Señor al buscarte que solo en ti Dios puede ser podemos ser consolados Señor y podemos ser animados Dios y Padre Amado te rogamos Señor que en esta mañana Dios tu obres en nuestras vidas Señor te manifiestes en nuestros corazones en nuestras mentes Señor y que nos hables Dios a un Señor si hay alguien que tal vez vino por la fuerza de Dios por alguna otra razón que sea quizá buscarte Señor a un Señor te pido que hables Señor no hay coincidencias Dios y tú tienes todo planeado Señor y te ruego Señor que en esta mañana nos hables Dios que nuestro corazón sea reaguido Dios sea alumbrado por tu palabra Señor y todo lo que haya que revelar ahí que nos sirva Señor tú lo muestres Señor y podamos también ser limpiados por tu palabra Señor y Padre Amado te rogamos Dios que este rato que vamos a estar aquí Señor estés orando en medio de nosotros Señor y también por aquellos que nos escuchan por internet Dios por aquellos que quizá no llegaron el día de hoy ahí donde están Señor tu Espíritu Santo les guíe les hable les anime Señor y seas tú siempre orando en sus vidas Dios te damos gracias Señor por este tiempo y examínanos como cantamos ahora Señor que no sea solo un buen ritmo sino que sea sincero nuestro corazón nuestro deseo Dios de que tú nos examines Señor gracias te damos Padre Amado y colocamos todo en tus manos en el nombre de Jesús Amén bienvenidos a todos pueden seguir los que están ahí en la parte de atrás tomen sus lugares bueno todos tienen el ancla ahí este papelito el boletín para que veamos algunos algunos anuncios que tenemos para esta semana para este fin de mes y bueno podamos aprovechar todas estas estos tiempos de compañerismo de estudio de la palabra para crecer y caminar en comunión cada día bueno siempre iniciamos con los tiempos de oración que tenemos aquí en nuestra iglesia y la verdad es muy importante este espacio y bueno para todos los hombres recordarles siempre el reto de primero todos los martes a las 6 y 30 de la mañana aquí nos estamos reuniendo para buscar al Señor para orarle y todos están invitados todos están invitados si alguno quiere acompañarnos hacer el esfuerzo aquí nos vamos a a reunir y será grato para nosotros entre más compañerismo haya y más hermanos vengan fortalecernos así que le invitamos a todos y bueno todos los miércoles también para todas las mujeres aquí en la iglesia a las 6 de la tarde hay un grupo de oración se pueden reunir ustedes hablar hay cosas más personales que pueden tratar así que les animamos a todas las mujeres sean que usted sea la primera vez que haya venido no sé que lleve mucho tiempo aquí le animamos a que se una a los grupos de oración que tenemos en la iglesia y todos los viernes para recordarles no a todos a las 9 de la mañana hay un tiempo de oración para todos a las 9 aquí en la congregación y bueno les animo si les animo a que si pueden llegar siempre más tempranito mucho mejor y sobre todo para la oración así que aquí nos vemos a las 9 de la mañana los que quieran y bueno para servirles a todos continuemos todos los martes y los jueves también vía Skype hay un grupo de oración se reúnen de 5 a 5 y media de la mañana y de 8 a 8 y media de la noche martes y jueves así que si usted quiere unirse a este grupo también bienvenido y les rogamos a todos es nuestro deseo que nos unamos siempre en oración unos por otros por aquellos que están enfermos por aquellos que tienen dificultades en su salud familiares lo que sea así que si usted también está enfermo y nadie lo sabe busque a alguien para que ore o si no hay una urna donde se pueden depositar las peticiones coloque su nombre la petición puntual por la que quiera que oremos y lo vamos a saber también y si quiere que le llamemos anote un número celular o fijo para poder comunicarnos y hacerle un seguimiento también bueno aquí también tenemos unas líneas telefónicas en las cuales se pueden comunicar en algún momento para una petición específica cualquier día así que queremos servirle queremos ser diligentes también en esta parte y bueno aquí están todos los recursos disponibles tecnología bueno lo que sea para que mantengamos unidos en oración bueno para los padres para aquellos que tenemos nuestros hijos ahí en el en el ministerio de niños ellos van a estar estudiando Génesis el capítulo 21 parte de ese capítulo sobre la vida de Abraham así que eso es lo que sus hijos van a estar viendo ahí esta mañana a todos y bueno el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie retomando las raíces de la iglesia y vamos a estar avanzando en Hechos el capítulo 8 y vamos a ir desde el versículo 1 si Dios quiere hasta el versículo 25 hace 8 días estuvo el pastor Carlos Casco en esta mañana está en Jamundí y bueno hicimos un paréntesis y la idea es retomar el día de hoy con la serie y continuar con nuestro estudio del libro de Hechos y como dice ahí recordarles que todos los domingos a las 9 y media de la mañana ya iniciamos aquí con el tiempo de alabanza de cantar al Señor a las 9 con el tiempo de oración y si les les animo a todos si pueden llegar puntual temprano para que disfrutemos el tiempo de alabanza sería mucho mejor y para las personas que están estudiando los fundamentos en la fe van a estar hablando sobre el Espíritu Santo la lección número 7 y van a estar viendo la segunda parte de esa lección así que para aquellas personas que nos acompañan por primera vez o hace poco y quieren profundizar en las bases de la fe cristiana todos los domingos está este espacio luego del servicio ahí en el salón que está a la salida hay un grupo que se reúne a fortalecer esos fundamentos de la fe así que es para todos todos están invitados y les animo a que de verdad si tienen programen su tiempo para que lo puedan hacer es muy importante y todos los martes estamos estudiando la palabra de Dios vía web a las 7 y media de la noche el martes anterior hicimos una pausa y también este próximo martes vamos a hacer una pausa debido a que estamos en estas dos semanas viendo el seminario del método inductivo de la biblia entonces por estas dos semanas vamos a parar y retomamos si Dios quiere ya el próximo martes y aquí hay algunos grupos de estudios en casa ahí están las direcciones también ahí en la cartelera si ustedes quieren anotarlas lo pueden ver o en la página web de la iglesia también sale esta información para que lo tengan en cuenta bueno todos los miércoles también aquí en la iglesia tenemos un tiempo de estudio de la palabra de Dios a las 7 de la noche y estamos estudiando el evangelio según San Lucas vamos a estar terminando si Dios quiere el capítulo 2 este próximo miércoles así que pues les animo a todos que nos acompañen también para que vayamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando dos libros de un mismo autor si se sabían no Lucas también escribió el libro de los hechos que estamos estudiando los domingos así que es interesante poder ir viendo esos dos relatos a la vez y le animo a que nos acompañe aquí todos los miércoles a las 7 de la noche y los mismos miércoles a las 4 de la tarde aquí hay un grupo que se reúne para ir a las calles cerca aquí a la iglesia por el sector a compartir las buenas nuevas llevar tratados compartir de Jesús orar por las personas y si usted quiere participar de este grupo bienvenido a veces se cree que es para uno solo todos tenemos el llamado a compartir las buenas nuevas así que aquí si usted puede le esperamos el miércoles a las 4 de la tarde para que vayamos a predicar y los jueves hay reunión para hombres todos los jueves el jueves anterior se hizo una pausa y este jueves también se hace una pausa en la reunión como tal de hombres y le diré es que también están viendo los el seminario el método inductivo ya esta semana termina y bueno para todos los hombres que están aquí le invitamos a que nos acompañe bueno este seminario el método inductivo de la Biblia ya lleva una semana ya llevamos cuatro secciones esta semana ya vamos terminando el seminario quedan las últimas cuatro secciones el viernes si Dios quiere van a hacer las graduaciones va a haber graduación y todo con certificado el ministerio que no lo sé pronunciar bien en inglés pero en español sería cuidados intensivos y enseña precisamente este método de estudio de la Biblia y bueno más allá de eso quería aprovechar esta oportunidad Dios quiere usarnos a muchas de las personas hombres y mujeres para enseñar su palabra ¿cierto? y este tipo de herramientas son muy útiles para nosotros a la hora de estudiar un texto examinarlo bien aprender nosotros recibir lo que el Señor quiere hablarnos de una forma personal y compartirlo a otros así que yo le animo si usted ya está en el seminario le pido que mantenga siempre orando si Dios quiere usarlo de esa forma enseñando la Biblia ore por eso siga en su casa estudiando la palabra verso a verso y siendo diligente el Señor también va a mostrar en algún momento si ese es su llamado personal pero así usted no tenga el llamado para predicar y enseñar la palabra es muy bueno porque de una forma personal podemos escudriñar la palabra detenidamente y con claridad así que les animo a todos que estudien sus Biblias y los que están participando o quieren venir igual aquí nos vemos esta semana bueno el próximo sábado tenemos nuestra velada romántica y el show comedy para las parejas si hay plazo para las inscripciones hasta el próximo miércoles ya bueno cupos creo que no estoy seguro de que haya todavía tengo que revisar la lista pero es muy importante y quiero hacer claridad en varias cosas primero si ustedes alguna de las parejas ya se inscribió necesitamos ya recolectar el dinero porque esta semana vamos a hacer las compras para los alimentos los adornos todo así que por favor si ustedes pueden cancelar el día de hoy háganlo a la salida al final o si no el miércoles o en el transcurso de esta semana que vamos a estar igual lunes martes miércoles aquí en la iglesia lo puede hacer pero ya a partir del miércoles se cierran las inscripciones ya no hay ya no hay más cupos a partir de ese día así que por favor si les pido que lo hagamos Alejandro que es el encargado de tomar el dinero las inscripciones él no está el día de hoy entonces mi esposa va a estar al final anotando o recibiendo los dineros de las personas que se han inscrito para que lo tengan claro bueno son 25 mil pesos por pareja no antes perdón son 25 mil pesos por pareja alguien me preguntaba que si era por persona no por pareja 25 mil pesos bueno aquí está la página de internet de nuestra iglesia si alguno de ustedes quiere descargar estudios ver estudios en vivo ahí está el link ahí en el ancla también está la página continuemos recordemos la canasta del buen samaritano si alguno de ustedes ha separado alimentos para compartirlos con sus hermanos o quiere hacerlo ahí a la entrada mano izquierda está la canastica para que los depositen ahí y les animo a que lo hagamos bueno antes de apagar nuestros celulares hubo algo que no 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 lo anoté ahí no le dije hasta ahorita ayer cuando organizaron los anuncios varias personas me han preguntado que cuando vuelven a haber bautizos porque algunos no pudieron ir los últimos que hubo y bueno no hay una fecha tal para uno se tiene que bautizar tal día pero si quisiera que si alguno de las personas que están aquí no pudieron ir ese día pero quieren hacerse bautizar y quiere que sea otro día que no sea sábado porque no puede avísenme entonces los apuntamos y vemos que día podemos ir no sé si un domingo en la tarde algún lugar no sé y la idea es que podamos ser flexibles y todos también podamos participar de esto así que al final si quiere me dice apuntamos su nombre y oramos y miramos también qué lugar podríamos ir y en qué horario para que todos lo puedan hacer bueno vamos a apagar nuestros celulares y los saludamos los jóvenes pueden ir a su salón y estudiamos la palabra de Dios si ahí está hecho 8 10 10 1 10 10 10 1 2 1 10 10 21 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Nuevamente. Bueno, todos tienen sus biblias en la mano o sus tablets, biblias electrónicas. ¿Alguna persona le falta biblia, no tiene biblia y necesita una? Bueno, aquí sí me ayudan para don Ángel que necesita una biblia. Si puede sostener la mano ahí para que lo ubiquen. ¿Alguien va a necesitar una biblia, no tiene? ¿Y quisiera una? Bueno, por ahora solo ahí a don Ángel. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los hechos y vamos a estar avanzando en el capítulo 8 del versículo 1 al 25. Así que abramos nuestras biblias, vamos ubicando el texto y ahora oramos. Hechos capítulo 8 y vamos a estar avanzando a partir del versículo 1 hasta el 25. Nuestra serie se llama Retomando las raíces de la iglesia y la idea es examinar este libro y poder también tomar aplicaciones para nosotros como iglesia de lo que nos muestra ahí estos textos para aplicarlos, para examinarnos, para ver si estamos cumpliendo con lo que el Señor desea de nosotros. Si tenemos que mejorar, sea como congregación o con compañerismo individual y ese es el propósito de esta serie. Vamos a orar y iniciamos. Iniciamos. Señor, te damos muchas gracias Dios en esta mañana. Padre amado, tú eres bueno y Dios, nosotros necesitamos cada día más de ti Señor y por eso te buscamos Señor, porque reconocemos que tú eres suficiente y puedes transformar nuestras vidas Señor. Padre amado, aquí queremos dedicar este tiempo Señor, para que tú nos hables, nos dirijas y Señor, si como congregación hay cosas que se deben corregir Dios, te pedimos que tú nos hables Señor. Si también de forma personal hay cosas ocultas, te pedimos que tú las reveles Señor y nos ayudes Señor a caminar en luz todo el tiempo, siempre Dios y no acostumbrarnos a vivir con algún pecado y con cosas que no te agradan Señor, sino acostumbrarnos a vivir como a ti te gusta Señor. Señor, desenfrenarnos Señor en tus manos y permitir que tu palabra Dios haga cambios Señor cada día en nuestras vidas y de esa forma podamos agradarte Señor y regocijarnos en ti Dios. Señor, tú puedes ver el corazón de cada uno de nosotros y en este momento tal vez Señor alguna persona viene con angustias, con falta de dirección, agobiado Señor y viene buscando tal vez que tú hables a su vida el día de hoy Señor. Y Padre te rogamos Dios que nos hables Señor, te rogamos que nos dirijas Dios y nos corrijas también si quieres hacerlo en esta mañana Dios. Gracias te damos Padre amado, te pido que uses mi vida Señor para predicar acá y enseñar tu palabra a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos nuevamente, a los que nos acompañan tal vez por primera vez. Gracias a Amparo Mondragón que bueno verla otra vez acá ya recuperada más rápido de lo que tal vez pensaba y bueno es un gusto otra vez verla recuperándose aquí. Bueno, Hechos capítulo 8 y vamos a hacer un pequeño repaso. Lucas en este libro nos habla de cómo Cristo Jesús siguió orando a través de su iglesia y cómo ahora después de haber ascendido a los cielos, por medio de su Espíritu Santo llega a hombres que Él ha llamado al ministerio, los capacita y por medio de ellos se extiende el mensaje de las buenas nuevas y muchas personas llegan a Jesús. Eso es lo que nos muestra Lucas en el libro de los hechos. Algo interesante es que este libro de los hechos no concluye en el último capítulo. Si alguno de ustedes lo ha leído en el capítulo 28 no concluye porque el Señor ha continuado orando y lo va a hacer hasta que ya todo termine. Es interesante eso. Quiero recordar algo, quiero recordar algo. Quiero que vayamos al capítulo 1, marquen ahí con un papelito y vamos al capítulo 1, al versículo 8. Quiero recordar un poquito el bosquejo del libro porque sé que es interesante porque a partir del día de hoy vamos a ver un cambio en lo que Dios empieza a hacer a través de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Están ahí todos? Dice ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje nos muestra la división del libro. Hay tres divisiones grandes en el libro de los hechos y la primera es el ministerio de la iglesia en Jerusalén, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Eso es lo que hemos podido ver. Cómo Dios, el Señor ha seguido orando por medio de los apóstoles y la iglesia en Jerusalén. Hoy, a partir del capítulo 8 y hasta el capítulo 12, vamos a ver el ministerio de la iglesia en Judea, en Samaria. Ya salen de Jerusalén, como dice ahí. Y vamos a ver de qué forma el Señor los sacó. Vamos a ver, eso es impresionante. Y la tercera división está desde el capítulo 13 hasta el final, donde ya se extiende el Evangelio a otras regiones fuera de Judea y de Samaria. Entonces, el versículo 8 del capítulo 1 nos muestra ese texto. Y algo muy importante, ¿por qué quería nombrarlo? Porque hoy iniciamos el capítulo 8. Entonces, vamos a ver cómo se parte la historia ahí y ya el ministerio se va a enfocar en otras regiones, no solo en Jerusalén. Vamos a ver eso el día de hoy. Y quiero recordar algo que vimos en el capítulo 7, para retomar un poco el contexto. En el capítulo 7, si volvemos ahí más adelante, vimos a uno de los diáconos de la iglesia, a uno llamado Esteban, que ha sido llamado por el sumo sacerdote, por el concilio, porque él estaba testificando de Jesús y ha sido llamado a cuentas, por así decirlo. Y en el versículo 1 del capítulo 7, le hacen una pregunta a Esteban y le dicen ahí, ¿es esto así? Y le dicen ahí, preguntándole a Esteban que si era verdad que él estaba predicando de Jesús. Y Esteban hace, en su defensa, por así decirlo, relata la historia de Israel y lo hace de Abraham hasta los profetas. Hace un resumen que de verdad terminó más en una predicación que en una defensa. Tal fue el mensaje que hizo, que relató ahí Esteban, que por medio de la historia de Israel y sobre los episodios que ellos tuvieron desobediencia, llega a sus corazones eso, que ellos fueron desobedientes. Eso fue algo de lo que vimos en el capítulo 7 y también vimos que al final de que Esteban hace su defensa, lo mata, ¿cierto? Y algo importante ahí que quería resaltar. Esteban ahí en ese capítulo representa a aquellos creyentes que son fieles hasta el último de sus días en Cristo. Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia, ¿cierto? Y algo interesante que vamos a ver el día de hoy y a partir del capítulo 8. Saulo de Tarso fue uno de los que admitió y se agradó de la muerte de Esteban, ¿cierto? Ahora, luego, más adelante, este Saulo de Tarso se cambiaría su nombre a Pablo y en cierta forma ocuparía el lugar de Esteban. Y ahorita él sería perseguido y también iba a morir por causa del Evangelio. Es interesante eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver los versículos 1 al 25 del capítulo 8. Y lo que vamos a ver en ese capítulo o en esa sección más bien, es cómo el Evangelio se extiende a Judea y a Samaria. El Evangelio sale de Jerusalén. Ya ellos llenaron toda la ciudad y había llegado la hora de cumplir el segundo llamado que el Señor le había dicho. Ser testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea y Samaria. Iba a cumplirse eso ahora. Vamos a leer versículos del 1 al 3 y vamos a ver ahí en esos tres versículos cómo la iglesia es perseguida ahí en Jerusalén y esparcida por otras regiones. Vamos a ver eso. Así que ahí en sus Biblias, acompáñenme y leemos Hechos 8 del 1 al 3. Todos tienen sus Biblias, a nadie le falta. Bueno, dice ahí. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, miren cómo hemos venido viendo hasta el capítulo 7, el ministerio ahí en Jerusalén. Ellos han estado testificando, haciendo milagros. Ahí fue el Pentecostés, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y ahora hay una gran persecución ahí en Jerusalén y tienen que salir para otras tierras. Así iban a cumplir el llamado del Señor, pero no lo iban a hacer de una forma muy clásica. Dios de alguna forma los iba a mover. Miren lo que dice en el versículo 8. La primera parte del versículo hace una conexión entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7 finaliza diciendo que Esteban estaba puesto de rodillas invocando al Señor. Clamaba a grandes voces, Señor no tomes en cuenta el pecado de aquellos que lo estaban matando. Y así durmió. Así finaliza, ¿cierto? Y dice en el versículo 1 que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo, ¿se acuerdan de Saulo? Ya Lucas lo ha nombrado una vez antes. Está en el versículo 58 del capítulo 7. Dice lo siguiente, si me acompañan ahí, en el 7 de 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces, este Saulo, esa actitud de que dice que a él echaron las prendas, la ropa de Esteban, no indica como que ellos la botaron y él iba pasando por ahí. Lo que indica esa frase es que él estaba mirando y de alguna forma estaba liderando a aquellos que estaban apedreando a Esteban y en señal de cumplida la orden le muestran a él las ropas. Entonces, Saulo, este hombre que vemos aquí, era un líder judío también. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Era estricto en cumplir la ley, era celoso de la tradición judía y cumplía la ley y estaba de acuerdo con que mataran a los cristianos. Pero algo interesante, ¿qué indica el hecho de que Saulo estuviera de acuerdo con que mataran a los cristianos? ¿Con qué estaba de acuerdo Pablo detrás de esa actitud? ¿Qué podemos ver ahí? Estaba en contra de Cristo. Era un hombre joven, estricto en la ley, religioso, pero repudiaba a Jesucristo. Y aquellos que seguían a Cristo también, igual los odiaba incluso a la muerte. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. La palabra consentir es sentirse grato, complacerse, estar de acuerdo o aprobar. Cuando matan a Esteban, Pablo siente alegría de que ha muerto ese hombre. Porque habla afirmado de la ley de Moisés, ha ofendido su religión y ahora se siente contento con eso. Es interesante, ¿no? ¿Creen ustedes que en el día de hoy hay personas que se sienten alegres cuando cristianos mueren? Y si ustedes ven las noticias, cada día como que hay más personas que se alegran con la muerte de cristianos. Hay muchas más personas. Y esto nos muestra que esto no es nuevo. Desde sus inicios la iglesia empezó a sufrir persecución y hombres a tener oposición. Hombres a tener oposición. Entonces, para Saulo, aquellos cristianos eran blasfemos más, igual como el mismo Jesús. Rechazaba a Jesús. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué contraste podemos ver nosotros entre Esteban, el que acaba de morir, y entre Saulo? ¿Qué contraste podemos ver entre ellos? Bueno, el primero es que Esteban era fiel a Jesús, a Jesucristo. Estaba en la gracia. Paulo era fiel a su tradición. No estaba en la gracia. No estaba en la gracia y estaba, al contrario, en oposición a Jesucristo. Esteban estaba dispuesto a morir por Cristo. Y Saulo dispuesto a matar a los cristianos. Dos jóvenes, pero con un contraste totalmente diferente. Pero más adelante vamos a estar viendo que Saulo luego se convierte a Cristo. Y ahora no va a ser un celoso perseguidor de la iglesia, sino va a defender la fe. Increíble, ¿cierto? Y más adelante vamos a hablar en detalle de Pablo. Pero quiero hacer algo. Muchas veces nosotros vemos personas que rechazan a Jesús, rechazan a Jesús. Y no les importa, incluso matan a aquellos que creen en Jesús. Y creemos que ya ellos están en el infierno ya. Creemos que ya están perdidos por eso. Pero vamos a ver por medio de la vida de Pablo que mientras estos hombres hoy día estén asesinando incluso creyentes y estén respirando, hay una oportunidad para ellos. Y de ellos, así como Pablo, como Saulo fue convertido a Cristo, muchos de ellos pueden ser convertidos también a Cristo Jesús. Y a veces el cristiano se deja llevar por los medios y lo que aumentan o lo que dicen y termina odiando a los musulmanes, que son los que más están asesinando el día de hoy cristianos. Pero el cristiano no puede hacer eso, no puede odiar a nadie. Hay algo que el cristiano sí debe odiar. ¿Ustedes saben qué? El pecado. Odien eso, odiemos eso. Y todo lo que Dios rechaza, hay que rechazarlo. Pero Jesús enseñó que había que amar a los enemigos y orar por ellos. Pero después vamos a profundizar más en eso. Entonces, como consejo, es bueno que oremos por aquellas personas que están siendo perseguidas, pero no solo por ellos. Ellos van a ir al cielo cuando mueran. Pero los que están matando a los cristianos, ¿qué va a pasar con ellos? Hay que orar por ellos. Hay que orar por esas personas. Ahora, ¿qué sucedió luego de esta muerte de Esteban y que Saulo consentía la muerte? Dice ahí que hubo gran persecución, si volvemos al versículo 1, contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice ahí. La frase, en aquel día, indica que era el inicio de una etapa donde la iglesia iba a sufrir persecución. La frase, en aquel día, inicia ese periodo en el cual iban a ser martirizados y esparcidos y perseguidos y hasta el día de hoy se ve. La palabra que está ahí, gran persecución o persecución, solo aparece dos veces en el libro de los hechos. En la segunda vez que aparece, aparte de esta está en Hechos capítulo 13, versículo 50, pero no aparece con el agregado gran. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se marcaba ese inicio de la persecución a los cristianos. ¿Cuándo va a terminar la persecución a los cristianos? Hasta que el Señor ya vuelva por segunda vez. Es más, después del milenio, cuando Jesús haya reinado aquí por mil años, Satanás va a salir a conversar a unos y tratar de oponerse a Jesús. Y Jesús obviamente los va a acabar. Pero luego de eso, de que hay cielo nuevo y tierra nueva, hasta ese día no va a dejar de haber oposición a Cristo. Y a veces nosotros creemos que el mundo cada día se va a colocar mejor para que nosotros los cristianos vivamos. Pero eso es una gran mentira. No sabemos de qué forma puede influenciar el Islam en el mundo. Ustedes se imaginan que llegar aquí a Colombia como está en Siria, no podríamos estar aquí nosotros libremente. Gloria a Dios por esto. Pero la persecución a la iglesia va en aumento. Va a aumentar cada día y el engaño. Así que tenemos que estar atentos y firmes así como Esteban. Firmes como Esteban. Ahora, quiero que me acompañen ahí a Lucas, el capítulo 21, versículo 12. Lucas 21, 12. Y quiero que le prestemos atención a lo que Jesús dice ahí. Porque muchas veces pensamos nosotros los cristianos que como ya estoy en Jesús, me tiene que ir bien en mi forma de ver las cosas. Pero miremos lo que dice Jesús en Lucas 21, 12. Dice. Lucas 21, 12. Dice ahí. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, hablando de los últimos tiempos. Y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Pero miren el versículo 13. ¿Por qué puede suceder eso? Y esto será ocasión para dar testimonio. La persecución en Jerusalén iba a marcar un inicio, no solo de que ellos tenían que huir, sino que se iba a extender el testimonio de Jesús y el Evangelio a otras regiones. Y vamos a ver más adelante que muchas veces Dios va a permitir que tengamos dificultades y tengamos que salir quizá literal de un lugar. Pero puede ser para testificar de Jesús a otro. Pero a veces cuando vemos las cosas, no de una forma espiritual, Dios no me quiere, Dios no, Dios no. Y no entendemos por qué Dios nos movió así de repente. Pero ¿qué nos va a enseñar esto? Que en algunas ocasiones lo hace Dios y es para que testifiquemos en otros lugares. En este momento hay miles de personas y de creyentes de una forma inocente en cárceles. Si sabían eso, ¿no? ¿Por qué puede ser que Dios haya permitido? ¿Quién les va a predicar a ellos si están encerrados? Interesante cómo Dios puede hacer esas cosas. Volvamos a hechos. Y quiero mostrar solo algunas estadísticas que estuve recolectando actuales. Y ahorita el 15 de abril, un joven de 13 años, llamado Noman Mashik, fue muerto y lo quemaron. Dos hombres en Siria, porque dijo ser cristiano. Un niño de 13 años. Escucharon dos personas que iban pasando en una moto, que estaba hablando de Jesús, se devolvieron, le sacaron la gasolina a la moto y lo quemaron. El niño no se pudo recuperar y murió. Hoy día, hace unos cuantos días sucedió eso. Se calcula también que hay de 50 mil a 70 mil cristianos en campos de concentración forzosa en Corea del Norte. Y uno aquí no ve eso. Aquí nosotros estamos, hay que predicar. El día que aquí suceda algo y no podamos tener ni siquiera nuestras Biblias, creo que valoraríamos más la libertad que tenemos de predicar de Jesús. Espero que no suceda eso, pero puede suceder. 1.213 cristianos fueron martirizados en Siria, solo en Siria, en el 2013. La lista que está en la estadística, no los que no están en fosas y no han encontrado. 1.213, solo en Siria, en el 2013. Hay persecución y la va a aumentar. Ahora, ¿qué sucedió luego de esa persecución a la iglesia en Jerusalén? ¿Qué sucedió? ¿Qué provocó eso? Si leemos ahí, dice que ellos, en el versículo 1, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Después de esa persecución, tienen que salir. ¿Recuerdan Hechos 1.8? ¿Me ayudas? Adelante de una imagen. Adelante de una imagen. Bueno, no traje, ¿cómo voy a señalar? Ahí está Jerusalén, en el centro de esas cuatro flechas o cinco flechas, ¿sí la ven? Jerusalén está en la región de Judea. Todo va a ser la región de Judea. Los apóstoles estaban testificando y llenaron Jerusalén del Evangelio. Y Samaria está arriba. Después de que muere Esteban, tienen que salir por todas esas regiones y son esparcidos. Y vamos a ver qué hacían ellos cuando fueron esparcidos. Entonces, recuerden el contexto. Recuerden Hechos 1.8. El Señor promete darles poder a los apóstoles para que fueran testigos de Jesús en Jerusalén. ¿Cierto? Pero Él también les dijo que en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acompáñenme ahí a Hechos, el capítulo 5, el versículo 27. Y vamos a ver, vamos a ver ahí, en Hechos 5.27, cómo estaba el Evangelio en Jerusalén. Cómo estaba en ese momento. En Hechos 5.27. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cómo estaba el testimonio de Cristo ahora en Jerusalén? Lo habían llenado a Jerusalén ya todo. La pregunta es, ¿por qué los discípulos, si ya habían llenado todo de Jerusalén, no habían salido? Si Jesús les dijo que iban a ser testigos ahí, ya después en toda Judea y después en Samaria. Bueno, no sabemos, tal vez ellos ni cuentas se habían dado. Pero ya habían cumplido parte del llamado que Jesús les había dado. Y ahora, a la manera de Dios, iban a tener que salir y continuar con el plan de Dios. Bueno, si lo ven ahí, acompáñenme ahí al capítulo 6, versículo 7. 6.7. Y veamos qué otra cosa dice acerca de Jerusalén. Y el ministerio ahí, dice en el 6.7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya Jerusalén estaba repleto del Evangelio. Y ahora, luego de la muerte de Esteban, había llegado la hora de salir y continuar con el plan. Muchos creen que los apóstoles no habían salido, primero, porque ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Otros afirman que fue por comodidad. Estamos en Jerusalén, pues aquí hay milagros, todo el mundo ya cree. Muchos, pues para qué nos vamos a ir, ¿cierto? Algunos creen eso. Otros creen que por temor no se habían ido. A recorrer otras tierras. Y otros creen que estaban esperando que el Señor le reconfirmara que tenían que salir. Pero aunque los planes de los discípulos quizá era esperar, quizá una reconfirmación. Que se veía de la perspectiva de Dios. Ya había llegado la hora. Entonces, tal vez la muerte de Esteban marcaba terror para los apóstoles ante sus ojos, pero para Dios era el inicio de continuar con sus planes. Y muchas veces pueda que nos suceda así en nuestras vidas. Estamos cómodos en algún lugar. Quizá hay algunos que están predicando en sus sectores, en sus ciudades, qué sé yo. Y de alguna forma ocurre que tienen que salir. De alguna forma que uno no se lo espera. Puede ser que el plan de Dios para mi vida haya sido ese. Y yo ni siquiera lo sabía. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido que moverse, ha experimentado que Dios lo ha quitado en lugar y tiene que estar en otra parte. Antes de quejarse y ver las cosas de una forma humana. Es bueno parar y preguntar, Dios, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué quieres con esto? ¿Hay algún plan para mí con esta situación? Puede que, bueno, hay un ejemplo de un pastor en Estados Unidos que tuvo que ir a una clínica, ¿cierto? Iba a buscar a un paciente. Pero no encontró ese paciente y luego que va a salir de la clínica, era muy grande, se perdió entre los ascensores. Y cuando va saliendo, veo un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia y lo llama pastor. Necesito que venga a orar por una persona. Y él dice que en ese momento, después de que se perdió y se quejó, el plan era ese. Encontrar a esa hermana para orar por su familiar que estaba ahí. Y Dios se glorificó de una forma espectacular. Yo tengo un ejemplo personal. No necesariamente tiene que ver con algo así. Bueno, en sí. Yo me crié y viví en mi casa materna toda mi vida. Ahí cuando estuve con mi esposa y nació Sebastián, estábamos ahí, bien tranquilo. Pero llegó la noticia. Vendieron la casa. Y no fue hasta ese momento que no tuve que salir y aprender ya más responsabilidades en el hogar. Pero aparte de eso, voy a vivir donde mi suegra cerca, allá al frente. Estuvimos ahí un tiempo y fue ahí donde de alguna forma iniciamos un estudio en casa y mi suegra escuchó el evangelio. Y estaba ahorita sirviendo un testimonio increíble. Y otras personas también escucharon del Señor. Para mí era muy incómodo salir a trabajar y yo tenía que pagar una rienda. Y te tenía que cubrir con todo. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué vendiste la casa? ¿Por qué? Y me quejaba. Pero ahora, precisamente con esto, yo puedo ver que el plan de Dios era otro. Y la luz llegó allá, dos cuadras a la vuelta, pero un alma fue salvada. No la salvé yo, obviamente. El Señor lo hizo y yo lo entendí. En esta semana, estudiando esto. No lo había entendido nunca más. Ahora vengo a verlo. Pero puede que alguno de ustedes suceda igual. Y así estaba sucediendo con los apóstoles. Entonces, a veces nos acomodamos y queremos frenar los planes de Dios. Y cuando ocurren las cosas, nos quejamos. Pero sería bueno examinar por qué Dios permite algunas cosas. Y quiero leerles Romanos 8, 28. Creo que es un memorio para memorizar. Un versículo para memorizar. ¿Cómo dije? ¿Un memorio para versicular? No, es un versículo para memorizar. Dice ahí en Romanos 8, 28. Yo quiero que ustedes y yo creamos esto. Pero eso trae graves o más bien fuertes llamados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién le ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Esto habla de aquellos que Dios tiene ahí. Que creen en el Señor. ¿Qué ha vivido usted? ¿Qué ha experimentado? No sé, quizá está pasando una situación difícil. Bueno, no se vaya a paralizar. Todo va a ayudar a bien. Dios tiene control. Ríndase a Él. Quizá Dios tiene un propósito con eso. Volvamos otra vez a Hechos. Ahora, la iglesia es esparcida por Judea, Jerusalén. Y en el versículo 2 dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Mientras los discípulos están esperando, en este momento hasta ahí, ellos están esperando que ocurra la persecución. También dice que hay hombres que estaban llevando a sepultar a Esteban. Y lo que me llamó la atención de aquí fue que hicieron gran llanto sobre él. Y hay algo curioso. Según el Talmud, que es un libro que habla de las costumbres judías, cuando un hombre moría como criminal y apedreado sobre ese hombre, nadie hacía llanto. Y lo tiraban en fosas comunes. Pero sobre Esteban, que murió como un criminal, dice que hombres piadosos fueron a sepultarlo. ¿Y esto de qué me habla? Esto me muestra que hasta el último de sus días, a pesar que algunos rechazaban a Esteban, el testimonio que él tuvo. Recuerden que él está siendo apedreado y dice, Dios, perdónalos. El testimonio que tuvo fue impactante. Tanto que hombres dijeron, este no era un criminal. ¿Les recuerda esa frase? Este no era un criminal. ¿Sobre quién dijeron algo así? Sobre Jesús. Unos alguaciles. Este hombre como que era de verdad. Entonces, importante para nosotros eso. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestro testimonio? Como creyentes, ¿cómo estamos viviendo? Dos testimonios podemos tener muy fuertes. En la iglesia y en la casa. Pero a veces el creyente, en los otros círculos, incluso en la misma casa, no es muy buen testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? En Siloé, donde yo vivo, hace dos o tres años, un hombre fue asesinado. Pero cuando este hombre fue asesinado y a la hora de su sepultura, otras personas lo que hicieron fue comprar alcohol, trago y celebrar que había muerto. ¿Por qué creen ustedes que harían eso? ¿Tenían buen testimonio o no tenían buen testimonio? Era lo peor. Y así no debería ser el testimonio del cristiano. Debería ser un buen testimonio. Un buen testimonio hasta su muerte. Ahora, siguiendo en el versículo 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, veamos a Saulo. Aquí ve que inicia a asolar la iglesia. Y es muy importante esto. Cuando dice Lucas y detalla que iba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos en cárceles, ¿por qué Lucas se tomara el trabajo de escribir esos detalles y simplemente no dijo y perseguía a la iglesia? ¿Por qué Lucas nos muestra y nos hace énfasis en eso, sobre Saulo? Bueno, nos quiere mostrar que Saulo era un hombre realmente agresivo. Pablo, alguien escribió lo siguiente. Aquella bestia que perseguía a la iglesia enfurecida, luego iba a ser perseguido con la iglesia. Pablo era descrito de esa forma. Una bestia que ir casa por casa en Jerusalén, tomarse ese trabajo a sacar a los cristianos de ahí, muestra que en su corazón había grande rechazo y repudio y odio hacia ellos y hacia Cristo Jesús. Quiero que me acompañen ahí en Hechos también, en el capítulo 22. Hechos, el capítulo 22. Y veamos algo que Pablo mismo dice de él en esa época. Hechos 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3, 5. Dice ahí, Hay más pasajes que en los que Pablo habla de sí mismo. Pero me llama la atención algo. En el futuro, Pablo está reconociendo todo su pecado y ahora está testificando de lo que fue. De lo que fue. Y a veces, eso es usado por Dios. Cuando nosotros testificamos de dónde Dios nos ha sacado y nos ha librado. Pero muchos creyentes se lo guardan para sí. No quieren que nadie sepa de dónde Dios lo ha sacado. Pero yo creo que algo sano no es recordar mi pasado para anhelar y uy, cómo mataba a cristianos. No. Uy, cómo me emborrachaba y recuerdo. No. Pero sí puedo decir de dónde Dios me sacó. Pero sí puedo decir de dónde Dios me sacó. Yo consumía pegante en la calle. Consumía todo de drogas, montones. Pero Dios de ahí, de una forma milagrosa, me sacó. Luego de haber tratado en mis fuerzas por meses de hacerlo. Creen ustedes que Dios puede librar a drogadictos de sus adicciones, del alcohol. Cada uno de ustedes tiene una historia. Puede que alguno de ustedes no haya consumido drogas, ni alcohol, ni nada. Pero haya tenido problemas de carácter, pornografía en su casa, que nadie lo sabe. Su testimonio ahora y su transformación. En el momento en que Dios lo ponga, obviamente, puede ser útil para animar a otros. Cuando Dios lo ponga, obviamente. Dice que fueron esparcidos. Ahora, vamos a avanzar del versículo 4 al versículo 13. Vamos a avanzar del versículo 4 al versículo 13 ahí en Hechos. En estas dos secciones, vamos a tomarnos más minutos y en la segunda sección vamos a avanzar muy rápido. Dice del 4 al 13. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, paremos ahí. La segunda sección que vamos a ver es la siguiente. El Evangelio ahorita es predicado y recibido en Samaria. La primera sección del 1 al 3, salen de Jerusalén. Ahora, hasta el versículo final, el Evangelio es esparcido. Pero en el versículo 4 al 8 que acabé de leer, vamos a ver que Felipe predica de Jesús a los samaritanos. A Samaria. Eso es importante. Bueno, no me voy a adelantar. Quiero que me acompañe a Mateo, el capítulo 13, versículo 20. Mateo, capítulo 13, versículo 20. Mateo 13, 20. Y 21. Y ahorita voy a decirles por qué estoy leyendo este pasaje. 13, 20, 21. ¿Están ahí? Jesús está explicando ahí en esa parte la parábola del sembrador, la semilla, ¿no? Y dice ahí. Que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta adoración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, hay un tipo de tierra que cae en las personas, una semilla. Hay personas que escuchan la palabra de Dios, empiezan a caminar con Jesús y en la primera prueba u oposición por causa de Cristo, yo no vuelvo allá. Yo no quiero que me digan que soy cristiano, no. Se apartan. ¿Por qué quería leer eso? En el versículo 4, ¿qué vemos que están haciendo los discípulos cuando son expulsados de Jerusalén? ¿Qué están haciendo ellos? Anunciando el Evangelio. ¿Qué nos muestra eso en cuanto a la semilla de la tierra que ellos en su corazón eran? Buena tierra. Habían visto morir a uno de sus hermanos en la fe. No sé, quizá muchos de nosotros no volveríamos a hablar de Jesús si éramos algo así. Pero estos hombres salen a Samaria, tierra que no eran amigos de ellos, anunciando el Evangelio. Y eso es lo que hace una buena tierra. No importan las persecuciones, no importa la prueba. Vamos a estar siempre firmes en el Señor. Esto nos deja ver que los discípulos estaban bien arraigados a Cristo. Hermanos, todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, va a llegar el momento de la prueba. Cuando, yo no sé. Ustedes tampoco lo saben. Pero, si ustedes y yo somos buena tierra, así como Felipe y como los discípulos, donde vayan, donde sean movidos, no importa. El Señor es mi prioridad. Él ocupa el primer lugar en mi corazón. Y lo voy a glorificar y voy a testificar de Él donde esté. La pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Es buena tierra para las... ¿Es buena tierra del Evangelio? ¿Está bien arraigado? ¿Tiene una buena relación con el Señor? Puede que digamos, sí. Pero, ¿qué tal que alguno llegue a su casa ahorita y no esté en su casa allá? Solo vea humo y cenizas. ¿Qué haríamos? En teoría, todos, aleluya, hermanos. Pero, ¿cómo podemos tener una actitud como esos discípulos y estar bien arraigados para... Si es la persecución, estar firmes? ¿Cómo era la actitud de Esteban cuando murió y de Felipe cuando fueron escogidos por los discípulos? ¿Qué decía de ellos? Que estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían una comunión firme y una relación fuerte con el Señor. Entonces, si nosotros tenemos una relación fuerte con el Señor, vamos a poder ser firmes en medio de las pruebas. Dice en el versículo 5, si volvemos a Hechos, Hechos 8. Son expulsados y dice que anuncian el Evangelio por todas partes. Entonces, veamos como... ¿Han visto las gotas cuando caen en el agua que expanden la onda? Llegó el momento donde en Jerusalén estalló la semilla y cayó y murió Esteban. Ahí murió el Señor. Son expulsados y ahora el propósito era que en todos los lugares se anunciara el Evangelio. Dice en el versículo 5 que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí adelante, si me ayuda Sara, hay una imagen, otra imagen. Bueno, ahí está Jerusalén y Samaria está en la parte de arriba, luego del amarillo más intenso. Hasta allá fue Felipe. Pero resulta que los samaritanos no la iban bien con los de Galilea ni con los de Judea. Cuando alguien iba a venir, un judío o israelita iba a venir de Galilea a Judea, tenían que dar la vuelta y no podían pasar por esa ciudad. Eran enemigos. Pero ahorita Felipe se va a predicarle a ellos. A ellos. Ahora, hay varias razones por las cuales los samaritanos no la iban bien con los de Judea ni los de Galilea. Bueno, la razón es para resumirla porque es bastante información. No sé manejar esto y la embarré. La tecnología nos atropella. Hay varias razones que se me perdieron. Hay varias razones. Juanca, un chiste, porfa, desde allá. Así me dice Juanca cuando él se está tardando. Chistes, chistes. Entonces, Juanca, un chiste. Bueno, hay varias cosas por las cuales ellos no la iban bien. Primero, todo inició cuando Israel, en tiempo de Moisés, por la idolatría se contaminó por otros pueblos. Pero también, siempre desde que Dios le dio al pueblo sus ciudades, Samaria fue un territorio donde los israelitas aceptaron la idolatría. Y se mezclaron con otros pueblos. Tanto así, que Dios permitió que los asirios dominaran esa región. Y algo que los asirios hacían cuando dominaban un territorio, era combinarlos con personas de otras culturas. Entonces, ahí trajeron a Babilonios, bueno, de todos trajeron ahí. Y los israelitas de esa zona se mezclaron y adoraban otros dioses en montes, hacían estatuas y adoraban ahí. Entonces, por esa razón, los israelitas de Judea y los de Samaria no la iban bien con ellos. Y ellos no permitían que pasaran por ahí. Y ahora Felipe va para allá a predicarles de Jesús. Interesante, ¿no? Pero Felipe no fue a predicar allá porque haya querido. Fue el propósito de Dios. Y se ve de Hechos 1.8. Van a predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Entonces, cosas muy importantes. Dios está interesado que personas que culturalmente, quizá en su parte religiosa, están totalmente en contra de Dios, está interesado en alcanzarlos a ellos también. Y muchas veces el cristiano huye a eso. Está bien que yo no me puedo mezclar con el pecado. Pero eso no quiere decir que Dios no esté interesado en que yo le predique a un homosexual, a una lesbiana, a una prostituta, a un narcotraficante, a un guerrillero, a un musulmán. No está bien que pensemos que, Dios mío, no aman a Dios, yo me voy. Si alguien dijo, si todos los cristianos se reúnen en una isla, la iglesia, ¿qué va a hacer ahí? ¿Saben qué va a hacer? A pelear entre ellos. Porque no podemos hacer nada más. Pero el Señor nos ha permitido estar en el mundo dispersos para llegar a todos. Y cada uno de nosotros tiene su Jerusalén. Nuestra Jerusalén marca el círculo más cercano. Pero también hay una Judea por alcanzar. Hay una Samaria a cual llegar con el Evangelio. Y ahora Felipe se va para allá. La razón que yo le doy a eso, porque ahí no nos lo dice, es porque el Espíritu Santo lo guió. No fue casualidad. Entonces, muchas veces va a permitir Dios que sucedan cosas y lleguemos a lugares donde culturalmente, religiosamente, detestamos. Pero si vemos las cosas espirituales, Dios, por medio de nosotros, llegando ahí tal vez, está manifestando su amor. Y nos van a dar una sorpresa a estos samaritanos. Tiene mucho que ver con la historia de Nínive. ¿Se acuerdan de Jonás? No quería ir. También tuvo odio en su corazón hacia ellos. Habló y se arrepintieron. Algo así sucedió acá. Entonces, hay varias cosas que podemos ver aquí antes de continuar. Dios está interesado en que todos escuchen las buenas nuevas y se salven. Ahora, todos no van a salvarse y no van a creer. Pero Dios quiere que el Evangelio y las buenas nuevas lleguen a todos. Precisamente es eso. Buenas nuevas. Ahora, los pensamientos de Dios y los planes de Dios no son como nuestros planes. No son así. También, muchas veces, la forma en que Dios va a ejecutar sus planes, ni siquiera me va a preguntar Él a mí. Cuando de repente tuve que salir, Dios no me preguntó. Pero tengo que ser sensible a donde Dios me quiera llevar. Para terminar aquí, esa conclusión de esa parte. Dios tiene el control sobre todo, en todo lugar. Así que si Dios nos mueve, Dios tiene el control. Ahora, veamos la actitud de Samaria. Versículos 6 y 7. ¿Están ahí? 6 y 7 dice, Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, dos cosas importantes ahí. Los samaritanos estaban receptivos, ¿puedes colocar la imagen? Al Evangelio. Era una zona que no quería llegar nadie ahí. El Señor los lleva y ellos estaban receptivos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces vemos personas y nosotros decimos, ¿qué va a estar creyendo ese? O sea, ni para qué le pregunto. Está en droga, no quiere saber nada de Dios. Eso es lo que yo pienso. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿qué puede estar sucediendo en esas personas? Lo único que puede estar esperando en alguno es que le digan, Cristo te ama y murió por ti. Y se derrumban y se quebrantan y creen en el Señor. Pero nosotros creemos que tenemos visión nocturna o rayos X. Eso lo tiene Superman. Nosotros no tenemos eso. El discernimiento es de Dios. Y a veces el Señor pone en nuestro corazón ir a lugares a personas a compartirle y nosotros decimos, no, no sabemos. Hay que estar sensibles al Señor. Ahora, si ese Dios te lleva a algún lugar y la gente no es muy amorosa, puede que Dios no te haya llevado ahí para que ellos sean amorosos contigo. Simplemente para que les digas que hay un Salvador y que es Cristo el Señor. Pero a veces vemos las cosas primero humanamente y es un grave error. Entonces, miren lo que nos enseña esto. Muchas veces quienes menos imaginamos son los más receptivos al Evangelio. Muchas veces es así. Y lo otro es que quizá Felipe tenía miedo de ir allá, pero Dios lo capacitó para hacerlo. Entonces, si Dios me está guiando a mí o a ti, te va a capacitar para eso. Tenemos que estar simplemente rendidos al Señor. Entonces, preguntas. ¿A cuántas personas debemos predicar de Jesús? A todos. Ahora, ¿estamos predicándole a todos de Jesús? ¿Estamos predicándole a todos de Jesús? Acompáñenme ahí a Corintios, la primera carta, capítulo 2, versículo 9. Y esto es algo de ánimo para nosotros. Puede que alguno se sienta identificado y sienta temor incluso de dar otros pasos de fe, a pesar de lo que ha escuchado. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú tienes una relación con el Señor, el plan que Dios tiene contigo, no te lo tiene que revelar. Puede que te muestre cosas, para que tú te dirijas hacia ellas. Pero hay cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros que ni nos las imaginamos. Cuando estaba en el ministerio de iglesia en casa hace cuatro años, estaba en Cartago, estaba visitando varias ciudades. Yo ya sabía en mi corazón y mi esposa también y mi familia que yo tenía ese llamado para pastorear un grupo. Pero mis ojos estaban puestos en Cartago, estaban puestos también en Palmira. Jorge también estaba conmigo, Jorge me frenaba, no, 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 espérate, espérate. Mi esposa también me decía no. Y yo quería salir ya, yo le decía, mi amor, y si nos vamos a vivir allá y todo. Y ella me decía, espere, espere. Yo pensaba que iba a ser allá. Jamás se me pasó por la mente estar en Cali. Yo decía, el nivel que tiene ahí, no es para mí, yo jamás voy a estar ahí. Y Dios volteó todo en el último segundo. Entonces, yo no me lo imaginaba. Ese es mi llamado, ese es lo que Dios hizo conmigo. Pero, ¿qué Dios quiere hacer con ustedes? ¿Dónde están puestos sus planes ahora? ¿Cómo Dios quiere moldear sus planes? Yo no lo sé. Es importante que, así como Felipe mantenía buscando del Señor y lleno del Espíritu Santo, lo hagamos. Para que en el momento en que Dios cambie mis planes, no digamos como Jonás, que no quiere la Nínive, sino que como Felipe, allá voy. Allá voy. Gloria a Dios, ¿no? Volvamos a Hechos otra vez. Miren lo que produjo el Evangelio en Samaria. A diferencia de lo que tal vez muchos podrían pensar. Dice en el versículo 8. Así que había gran gozo en alguno de la ciudad. Dice en aquella ciudad. Felipe y ellos empiezan a predicar y el Evangelio trae gozo. Y dice gran gozo, alegría, deleite. Significa eso. Entonces, cuando el Espíritu Santo llegaba a una vida, cuando Cristo Jesús llega a una población y la gente lo recibe, ¿cuál va a ser el resultado? Gran gozo. Y ese debería ser el resultado de nuestras vidas. Gozo. Alegría porque ya somos salvos. Tenemos una herencia eterna. Dios ha pagado mi precio. Yo debería ir al infierno y Cristo ahorita ocupó mi lugar. Saldó mi deuda. Y la de todos ustedes. Entonces, importante como Dios hace sus planes. Los cambia, pero cuando son dirigidos por Él, ¿qué van a traer? Gran gozo. Gran gozo. ¿Cuántos quieren tener gozo en sus vidas? Todos, ¿cierto? Y ahí ya tenemos en Cristo Jesús gozo. Pero, ¿cuántos drogadictos y todo el grupo de personas que podemos ver antisociales en medio de sus vidas, a pesar de lo que estén haciendo, quisieran tener un gozo real? Por medio de Cristo a ellos pueden llegar a ese gozo. A ese gozo. Dicen en Romanos 1, 16, 17 que Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era poder, es poder para salvación. A todo el que crea. Así que tampoco debemos avergonzarnos. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Hay un pero. Hay gozo en la ciudad pero hay un pero por ahí. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, el Evangelio cuando es recibido no solo trae gozo. ¿Qué trajo a estos hombres o a estas personas de Samaria? Fueron librados del engaño. Sus ojos fueron abiertos. Trae gozo y no vamos a vivir más engañados. ¿Cuántos de nosotros vivimos engañados? Yo puedo. De Dios, de Jesús, yo puedo. Pero llegó la circunstancia y yo no puedo. Dimos un lugar quizás de Dios como la última opción. Y ahora podemos decir tal vez ¿por qué no creí antes? ¿no? El tiempo que perdí. Y eso es lo que el Señor está haciendo ahora sacando a los discípulos de Jerusalén. Tal vez para ellos era incómodo pero para otros era salvación. Allá atrás en la carterita que está allá atrás dice a veces quiero irme de misionero para la China y ¿qué más? Dice y recuerdo que no le he predicado ni al vecino y se me pasa. ¿Cuántos vecinos necesitarán gozo y salir del engaño en sus vidas? Por medio de Cristo podemos llevarlos a ellos. Entonces Samaria él libra de los la magia que ejercía este Simón no era la magia entretenedora que vemos hoy día ¿no? ¡Ay! sacó un conejito no, la magia que habla ahí es hechicería y brujería hacía encantos conjuros y de alguna forma se manifestaba un poder a través de él y la gente creía que él venía de un Dios pero por medio del evangelio de Cristo Jesús son libres de eso libres de eso dice en el versículo 12 al 13 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito entonces Samaria recibe el evangelio marquen ahí todavía Simón aquí creyó pero vamos a ver algo interesante en los versículos que siguen pregunta puedes colocar la imagen por favor la de Felipe la última eso Samaria en Samaria la ley no era muy aplicada como en Judea ellos no practicaban los ritos que estaban acá para los de Samaria los judíos eran detestados pero ahora creían en Cristo Jesús como Señor y Salvador y de donde provenía ese Salvador de Samaria de Jerusalén de Judea entonces vemos como por medio del evangelio no solo hay gran gozo somos librados del engaño sino que fronteras culturales religiosas son rotas y todos en Cristo somos uno solo si anoten en sus Biblias Colosenses 3.11 si ahora no quiere decir esto que en la congregación en la iglesia de Cristo Dios permite adora tú a este Dios adora a este Dios no quiere decir eso lo que sí quiere decir es que sin importar a qué Dios usted haya adorado qué cultura usted tenga en Cristo todo eso queda atrás y ahora estamos en el mismo centro y dice que se bautizaban los de Samaria en el nombre de Jesús en el nombre de un judío que detestaban que muestra eso en ellos convicción por qué se bautizaban aquí está el orden de las cosas creyeron creyeron y se bautizaban para testificar públicamente que había muerto a su vida antigua nacían en una vida nueva renunciaban a todos su tradición cultural tal vez y religiosa y el único era Cristo Jesús pero también lo hacían para identificarse con el salvador no para ser salvos entonces aprovechando de los bautizos al final nos anotamos oramos buscamos un lugar y en otro día que no sea sábado miramos y nos vamos a bautizar los que quieran entonces cristianos de Jerusalén y cristianos de Samaria ahora son uno solo en Cristo son uno solo algunos creen que este Simón que está ahí entregado al Señor en el versículo 13 realmente no nació de nuevo y lo vamos a ver ahora del versículo 14 en adelante pero antes de avanzar ¿por qué estaba Simón al lado de Felipe? ¿por qué estaba Simón al lado de Felipe? según el versículo 13 viendo las señales y los milagros que hacían tristemente muchas personas tienen esa actitud y hemos pasado por esa actitud entonces vemos que en esa congregación se hacen cosas espectáculos que nos asombra y nos llama la atención y por eso estamos ahí tal vez ahora yo no sé usted por qué está aquí el día de hoy sentado o el que está escuchando por internet la gloria para Dios sería por convicción pero si hay algo más allá de eso una señal un prodigio esperando algo pues la idea es que no sea esa sino que sea Cristo la razón y vamos a ver algo interesante en Simón ahora del versículo 14 al 25 vamos a ver el testimonio de los samaritanos llegando a Jerusalén entonces lo primero que hemos visto los cristianos de Jerusalén salen llevan el evangelio a Samaria y ahora el testimonio de ellos se va reflejado no les parece eso como una secuencia me predican de Jesús creo en Él que debería seguir a partir de ahí fruto testimonio y es lo que vamos a ver en ellos entonces miremos del versículo 4 al 17 lo que Pedro y Juan hacen o los apóstoles cuando escuchan de los samaritanos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo primero el testimonio de los samaritanos llega ahora a Jerusalén muchas personas o muchos de nosotros en ocasiones tal vez afirmamos y creemos en Jesús pero el testimonio de nosotros no llega a ninguna parte ahora obviamente en algunos sí así debería ser pero muchas veces o no sale el testimonio o el testimonio que llega a oídos de otros es dice que cristiano ve lo borracho y ayer enseñando en la iglesia dice no es el pastor ustedes se imaginan eso pero miren pero miren déjalo ahí los samaritanos culturalmente y de una forma religiosa repudiados no la iban con los cristianos de Jerusalén y ahora ellos dan testimonio a Jerusalén increíble eso y eso es lo que Dios desea y lo que hace el evangelio acompáñenme ahí en sus Biblias rápidamente a Efesios 4 17 Efesios 4 17 Efesios 4 17 y vamos a leer una sección ahí adelante rápidamente dice esto pues digo y requiero en el Señor Efesios 4 17 que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo la entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros hablando a los cristianos no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos cuando el creyente en Cristo entiende que ya está viviendo en una vida nueva y va a vivir para Dios entonces su testimonio va a ser real y genuino pero tristemente muchos creyentes creen que pueden vivir para el mundo y para Dios si ustedes leen Galatas 5 20 en adelante van a darse cuenta que al final dice que los que practican y tratan de hacer tales cosas simplemente no van a heredar el reino de Dios no importa cuánto cuántas Biblias tenga cuántos a cuántos servicios haya asistido si usted no ha nacido de nuevo no va a poder tener un testimonio real y aparte de eso aunque usted crea que ha estado jugando con Dios va a ser condenado usted mismo entonces estos hombres están mostrando un testimonio real han renunciado a su antigua vida a su cultura a sus dioses y están testificando de Jesús importante eso para todos lo otro que vemos ahí en esta sección del 14 al 17 es que los apóstoles envían a Pedro y a Juan esto lo hacen en señal de compañerismo y aprobación no lo hacen para ver si es verdad ellos escucharon el testimonio lo hacen para apoyar y aquí hay una aplicación para todos tal vez unos apenas vayan a recibir al Señor hayan llegado a Cristo que deberían hacer o deberíamos hacer aquellos que ya llevamos tiempo en el Señor apoyar ayudarlos ayudarlos en el Señor a que crezcan lo otro que vemos es que ellos oran para que reciban el Espíritu Santo y esto ha generado cualquier cantidad de conflictos doctrinales y teológicos como así o sea que ellos no eran salvados y había que orar para que recibieran el Espíritu Santo como así que creyeron y después bueno es muy importante primero dice que creyeron cierto eso habla de que ya estaban renacidos por el Espíritu Santo pero cuando los los apóstoles van van a orar para que reciban el Espíritu Santo pero en que forma quieren que ellos reciban el Espíritu Santo miren el versículo 16 ahí está la clave porque aún no había su raye descendido sobre ninguno de ellos porque los apóstoles oran por el Espíritu Santo o para que lo hacen la palabra descender es la misma que describe la llenura y el rebosar del Espíritu Santo en una persona en Hechos capítulo 2 cuando los apóstoles están ahí orando y empiezan a hablar en lengua recuerdan entonces ellos van a orar no para que por medio de su oración sean nacidos de nuevo es imposible sino para que reciban llenura del Espíritu Santo para eso lo hacen hablando de que ellos también se hacían uno y eran del mismo Espíritu entonces muchas veces se practica la imposición de las manos para que otra persona sea salvada eso no puede ser así la responsabilidad de creer es personal ahora si podemos orar para que el Señor traiga un rebosar por otra persona eso si lo podemos hacer ¿está claro ahí? porque algunos hablan de otras cosas aquí entonces ellos vienen y desean que también sean usados por ellos y dicen el 17 que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo ahora versículos 18 y 19 cuando vio Simón que por la imposición de las manos el mago de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dame también a mí este poder para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo interesante ¿no? Simón había creído se bautizó con todos los que se bautizaron y ahora quiere comprar el poder de Dios ¿qué le pasó a Simón? ¿si? como que todos los Simón son así ¿no? Simón Pedro también y este Simón el mago ¿alguno se llama Simón? no piensa antes de hablar si no me pongo a molestar ¿por qué Simón quiere comprar eso? bueno algunos creen que la razón por la que Simón quiere dar dinero es porque quería ser parte del apostolado y pensaba que con dinero se adquiría ¿no creen ustedes no les suena que hoy día parece como igual? muchos creen que con dinero se compra el favor de Dios ¿si? yo no necesito obedecer yo doy mi diezmo y Dios me tiene que sanar ninguno de nosotros puede comprar el favor de Dios jamás no lo puede hacer Dios puede sanarlo a usted en fe a usted sin dar un peso nada nada Dios puede orar en su vida y lo va a hacer gratis porque para eso vino y el apostolado no se recibe con dinero el apostolado no se recibe con dinero entonces para no profundizar ahí porque es más que claro veamos que le dice Pedro a Simón versículo 20 al 23 entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás por esta reprensión por esta reprensión bueno hay varias opiniones en contra de Simón si creyó de verdad o no mi opinión no importa no la voy a dar pero por lo que dice Simón podemos ver por lo que dice Pedro podemos ver que estaba en grave peligro primero le dice tu dinero perezca contigo cierto la palabra perecer significa ruina o pérdida espiritual condenación eterna y viene del griego apoleia entonces con lo que Pedro le está diciendo a pesar de que Simón se había bautizado con todo el mundo su corazón no estaba realmente regenerado por esta palabra perecer y le dice a él no tu dinero perezca sino contigo indicando que él tenía la misma actitud que la motivación por la cual ofreció dinero interesante muchas personas pueden estar caminando entre cristianos y ni siquiera son salvos si ni siquiera son salvos van a perecer entonces hay que examinar nuestro corazón si yo creo que soy cristiano o realmente soy cristiano hay textos que nos muestran evidencias pero el mismo pasaje que hemos visto nos muestra la evidencia si hemos nacido de nuevo o no un testimonio real obediencia a Cristo y renunciar a la antigua vida dolor por el pecado si usted no siente dolor por el pecado como cantaba ahorita examina y a veces cantamos mentiras examina haz mi corazón tu hogar señor ama a tu hermano no señor nos engañamos nos engañamos nos engañamos también le dice Pedro tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto en otras palabras le dice Simón tú no perteneces a este camino interesante lo que le dice Pedro a Simón también le dice tu corazón no es recto delante de Dios y esa frase en otros versículos y en proverbios describe una persona inconversa tenaz muchas personas se bautizan y profesan y ni siquiera son salvados si alguno de ustedes solo profesa de labios a Cristo ahorita le vamos a decir que hacer dice en hiel de amargura y en atadura de maldad estás indicando que su corazón no estaba experimentando el gran gozo por el evangelio sino amargura Simón no había creído por lo que vemos aquí sea lo que sea sea lo que sea lo importante aquí es lo que Pedro le dice a él en el versículo 22 en la primera frase va a salir de la amargura y va a tener gran gozo en su vida no puedo decirle más hay un dato muy curioso de este personaje Simón se deriva un término que se ha usado que se dice Simonía Simonía y lo usa la iglesia católica esa frase Simonía indica hacer negocio de las cosas sagradas ya sea vender indulgencias o tratar de comprar el favor de Dios mire lo que surge de esto habrá alguna Simonía por aquí algún Simón no tratemos de comprar el favor de Dios arrepintámonos de la maldad y el Señor que dice cuando una persona se arrepiente tus pecados te son perdonados nada más interesante lo que nos muestra esta parte en el versículo 25 está la conclusión de lo que hemos visto y ellos habiendo testificado hablando de la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio se cumplió la segunda parte del llamado que Dios hizo a la iglesia de predicar en Jerusalén y salir a Judea y Samaria entonces quiero que terminemos con varias aplicaciones son seis nada más y cada aplicación toma un tiempo de 20 minutos no quiero que terminemos con estas aplicaciones para nuestras vidas Dios muchas veces va a permitir tal vez que pasemos situaciones muy difíciles sea como iglesia o sea de forma individual pero en ocasiones para que sus planes se lleven a cabo no miremos las cosas humanamente si alguno de ustedes está viviendo una circunstancia difícil y está honrando a Dios y está consciente de que está agradando a Dios y no entiende por qué se dio eso Dios tiene un plan Dios tiene un plan con eso hay que seguir firmes y esperar ahora Dios muchas veces nos va a mover de lugares para que no seamos cómodos y para que otros tal vez a donde Él nos lleve escuchen la salvación ahora a pesar de que exista oposición a Cristo según lo que vemos aquí el Evangelio nunca va a poder ser callado nunca pueden matar millones de cristianos ahora pero dice que las piedras pueden hablar es más va a venir un momento donde ángeles van a predicar se acuerdan la tribulación si usted no quiere predicar tranquilo pelea usted con Dios que Él va a usar a otro así como Felipe predicó a las personas excluidas nosotros también debemos predicar a personas que son excluidas de la sociedad sean los que sean tenemos que tener también en cuenta que muchos se van a convertir otros no y para finalizar el mensaje de Cristo es el que tiene poder para salvación nosotros no podemos hacer perros calientes gratis hamburguesas gratis para que la gente venga eso no va a ser nada el Evangelio es suficiente así que oremos Dios te damos muchas gracias Señor por este día Padre amado por tu palabra Señor tanto Dios que escudriñar y si continuáramos hablando Dios no acabaríamos jamás jamás de hablar de tus maravillas de tu palabra Dios más allá de adquirir conocimientos Señor te rogamos Dios que nos examine Señor y si hay en nosotros camino de maldad Padre amado apártanos de él Señor apártanos por tu amor por tu gracia Señor te lo rogamos Dios a veces tenemos actitudes religiosas Señor y mostramos una cara después hacemos otra cosa Dios te pedimos perdón Padre amado y Señor te rogamos que nos ayudes a hacer de una sola pieza en ti Dios de una sola pieza Señor íntegros puros delante de ti Dios Padre si alguna persona está experimentando Señor algo parecido y tú lo has movido Señor y esa persona tal vez no entendía por qué pasó todo espero que le hayas hablado Señor y ahora pueda abrir sus ojos Dios y ver las cosas espiritualmente y tal vez entender que tus planes no eran los de él Señor o de ella o los míos Señor ayúdanos Señor a deleitarnos en tus planes a ser firmes y fieles en ti a estar bien arraigados Señor y cuando llegue la hora de la prueba de Dios no nos apartemos como esta semilla que cayó en mala tierra Señor ayúdanos también a predicar el evangelio así como a Felipe a personas Señor como nosotros que no merecen ni merecían nada Señor ayúdanos a ver Señor el corazón de las personas y la necesidad espiritual no el físico y la apariencia Señor ayúdanos Dios ayúdanos como congregación a unirnos a predicar las buenas nuevas y como creyentes individuales Señor a testificar con nuestras vidas y si es necesario también con nuestras palabras tu evangelio Señor Padre deseo Señor y que tú traigas gozo gran gozo a aquellos que ha creído en ti Señor si hay alguna persona aquí Señor que necesita ese gozo librarse del engaño arrepentirse de su maldad Señor que tú lo convenzas que tu Espíritu Santo lo haga y lo único que salga de su corazón es perdón Señor te damos gracias Dios por tu palabra llévanos con bien a casa Señor y te rogamos que cada día podamos deleitarnos más en ti Señor en el nombre de Jesús Amén bueno vamos a despedirnos con alabanza si alguna persona no nunca ha creído en Cristo Jesús de verdad ya escuchó que hay una oportunidad mientras viva aprovechela en su cuarto vaya pídale a Dios que lo perdone y reciba a Cristo en su vida y luego testifique de él que los bendiga recuerden las inscripciones al final de la alabanza con mi esposa para la noche de parejas si alguno quiere bautizarse podemos hablar también que el Señor los bendiga si alguno ha guardado sus diezmos y ofrendas ahí están las urnas al final coloquemos en pie y adoramos si uno si oremos y vamos a la al Señor Padre te damos gracias gracias por hablarnos a través de tu palabra por animarnos Señor a servirte a anunciar tu verdad Padre a cumplir ese llamado que nos has hecho gracias Señor porque sabemos que es tu obra no es lo que nosotros hagamos nuestra fuerza sino lo que tú has puesto en nosotros con lo que nos has capacitado Señor y con lo que nos quieres guiar Señor para que te sirvamos gracias Padre por tu amor por ver este testimonio en tu palabra porque sabemos que eran hombres como nosotros débiles pecadores imperfectos pero tú los usaste porque se dispusieron ayúdanos a tener la misma disposición para poder agradarte y servirte con nuestra vida Padre gracias Señor en nombre de Jesús gracias 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 por ver el video. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. En la mañana, o en la noche, cualquier momento lugar. Estamos libres, estamos tristes, estamos volviendo de verdad. Todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Desde los cielos, juntos ángeles. Todos días atrás de Dios. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. Todo aquel que, todo aquel que, todo aquel que respira, cante a Dios. El Señor lo bendiga a todos que pasen un buen día Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video